Hola, ¿cómo están? Les habla su compadre El Matute. México venció 3 a 0 a Surinam en la Nations Cup o en la Copa de Naciones de la CONCACAF. Un 3 a 0. Pues la verdad, mis amigos, México sigue sin convencerme. No está jugando al 100% bien. Debió haber goleado, pero no lo hizo. Lo único rescatable es que Marcelo Flores, sí, el Chico Maravilla, jugó bien, falló un penal, pero bueno, así es la cosa del fútbol. Pero el chavo tiene carácter y eso es lo que necesita el jugador mexicano que sienta la playera verde, la playera de México. Se escuchó mucho el fuera Tata, fuera Tata, porque la gente ya está harta de que el Tata realmente no está haciendo un cambio con esta selección. También los jugadores tienen parte culpa. Veremos qué pasa. Se despide su compadre El Matute.